La tristeza La hice para mi amor, mas usted no me entendió Se les hizo la ilusión que había en mi corazón Respeca toda ternura, la que había dentro de mi Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Tantas vueltas que uno da y a esta ciudad yo volví Y al mismo lugar donde un día la encontré Ella me gusta mi lira y mi humilde inspiración Y su amor fuera mentira, engañó mi corazón Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué Y hice orientar su vida y ya ven lo que pasó Adelaide fue la aventura que en el pasado quedó Y usted fue la criatura que murió sin oración Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Usted ya pasó Usted ya pasó Pasó de moda Usted ya pasó Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego gané yo Usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Usted ya pasó Todo, todo, todo pasa en esta vida Perdí el caché y el sabor Usted ya pasó Tantos que dicen tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la careta que ya pasó el carnaval Usted ya pasó Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Usted ya pasó Fuimos a la misma escuela Y yo aprendí aunque te duela Un poco más del amor Adiós con violines Pero no se ha abusado Un poco más de las flores Por lo menos Acabe si laавливábola Sí Jonas Un poco más de las flores Y yo Que me Enxerga Que me Enxerga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Lo tomaste sin darte cuenta, un camino equivocado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Porque usted ya no sopla, tu amor quedó olvidado. Quítate de mi lado, tu amor quedó olvidado. Junto nomás, todo se acabó. Su amor quedó olvidado. Ya no te quiero conmigo. Su amor quedó olvidado. Todo tiene su final, todo tiene su final, su amor quedó olvidado. Y que yo vuelvo y te lo digo, su amor quedó olvidado. Llora, llora, llora corazón. Su amor quedó olvidado. Sufrir será tu castigo. Su amor quedó olvidado. Adiós y que te vaya bien. Su amor ya se olvidó. Adiós mamita, sé que te vas bien lejos. Como me escribas, por favor, en tinta invisible. Adiós mamita, sé que te vas bien lejos.